¡Eh! 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 Abuela, ¿por qué prefieres heladita de pinada? Si te la brindan helada, dicen que todo te duele. Y es que el barro purifica y no envejece a la gente. Por eso es que mi abuelita tiene completo los dientes en Totuma. Mi abuelita toma en Totuma, sí, agua de tinaja en Totuma. ¡Ay, qué linda! Ya paso de los noventa y camina rectecita. Mi abuelita a mí se queja de su agua de tinajita. No puede tomar otra agua porque le da fiebre y gripa. Por eso es que mi abuelita prefiere agua de tinaja en Totuma. Mi abuelita toma en Totuma, sí, agua de tinaja. No puede tomar otra agua, no más de su tinajita. Y tiene su Totumita amada, come palma agua. En Lidia, mi abuelita, por las líneas de su cuerpo. Si no fueran por sus nietos, Lidia, que esta señorita en Totuma. Mi abuelita toma en Totuma, sí, agua de tinaja. La cumbia para mí es todo. Es un aporte en la cultura, es la majestad. Es todo lo que nos representa a todos los colombianos. Porque de la cumbia se derivan otros bailes que son familia. La cumbia, como la tambora. Entonces, la cumbia nos identifica a todos los colombianos. No solo regional y nacional, sino internacional. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar. Mi mamá me dio un consejo. Yo no lo puse que coger. Ahora que mi madre fue, se lo mejor me aconseguí. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar. A mí me gusta dibujar, que sean sueños o imaginaciones. Como ven el cuadro que tenemos allá al frente, tiene el nombre de El Terrorismo en Colombia en la Era de la Esclavitud. Así le tengo el nombre al cuadro que parece al cómico. El otro es El Sueño de un Pumbiandero. Si ustedes ven el cuadro, quien sale la mano debajo del agua con una esferma prendida y a la vez en las llamas se hace la falda y sale una mujer. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar. Corre, morenita y sola, cada una en su lugar.